Me encantan los libros de Mercedes Ron, que aquí está culpa mía, Pulpables, pero es que a mí la saga que tiene de Enfrentados me gusta mil veces más. Y entonces, el tío es como uno de estos de... ¿Cómo se dice? De seguridad, de los que te cuida. Uno de los que desocupa. ¡Hola! ¡Hombre, mi sweet and salty! Es que no se lo iban a perder. No se pierden una, estas personas. No se saltan un postre. ¡Qué alegría, hija! Otra semana más aquí. Exactamente. Además, hablando de uno de los temas que yo creo que a ti más te apasiona, que es la lectura. Bueno, no soy en plan, quiero decirte, no soy la persona que más lee del mundo. ¿Eres devoradora de libros? No, tía, me gustaría serlo, pero no lo soy. Como iba a decir Rocío Camacho, no sé si existe esa influencer, pero si no, por favor, que alguien la cree. Y seguro que es Booktuber de Oda. Pero que hay mucha gente que son devoradores de libros de estas de, joder, aquí me pillas, pues yo qué sé, leyendo a Yuba Nova, ¿sabes? Que es un Yuba Nova o algo así, que es el autor de Sapiens y de todas estas cosas. Pero una de las movidas que yo creo por las que te inicias en lectura precisamente no es La Celestina, de Leandro Fernández de Moratí. Sin duda que no. Y sin duda que... Y Cinco horas con Mario de Miguel de Líderes. Ninguno de los que te manden en clase te hace lectora, te lo aseguro. No, ¿qué te hace el lectora a ti, querida? Pues lo que te hace que te pique la pepa, por ejemplo... Un momentito, porque hay un teléfono sonando. Pero porque nos está llamando, efectivamente, Lady Gaga. Nos está llamando Federico Mocchia en persona. Hombre, está queriendo venir. Andrea, anda que nosotros no le hemos... ¿Cuál no va a mencionar? Le hemos manifestado muchas veces en YouTube, efectivamente. Oye, ¿podría venir un día dulces y saladas? Hombre, está invitado. Él, está invitado también Mario Casas, está invitada María Valverde. Por lo que sea, nos están queriendo pasar. O Nicholas Sparks, que me parece como una persona que está congelada como Walt Disney. ¿Quién es Nicholas Sparks? O sea, Nicholas Sparks es el que ha hecho todas las películas de amor que existen. En plan, todas las de Channing Tatum, Zac Efroni... Nicholas Sparks ha vendido todos sus libros y ha hecho todas sus películas. ¿Cuánto dinero tendrá esa persona en el bolso? Muchísimo. O sea, no solo el dinero de los libros, que son best-seller pero a nivel. O sea, que los se sigue leyendo a día de hoy, sino que es que tiene todas las pelis. Richard Gere, todo el mundo ha hecho sus películas. En plan, sí, sí. O sea, yo te puedo... Luego te lanzo datos, pero el diario de nuevas, Nicholas Sparks, Paseo para recordar, lo mejor de mí, la última canción, querido John. Todo eso es Nicholas Sparks. No te voy a engañar que alguna de esas películas he visto, ¿eh? Hombre, y Paseo para recordar, me acuerdo que te la puse yo de jovenzuela y te levantaste y dijiste, eso no está bien. Hombre, es que no están bien algunas de estas cosas, pero no hemos venido a señalarlas, sino a hablar de precisamente todo lo que nos ha hecho lectoras en un momento determinado, que nos ha hecho, pues que nos rascásemos la pepitilla, un buen crepúsculo, nuestro buen after, pues eso, unas toxicidades y una pequeña basurilla mental que a nosotras siempre nos gusta. Sí, hay cosas buenas y malas, pero siempre hay que leerlas porque una alegría te da luces y sombras. A ver, para ello hemos invitado a una de las escritoras buenas, que está en el saco, de las buenas personas, de las buenas escritoras, de las buenas reflexiones, y bueno, pues precisamente Paseo de hacer reviews de novelas a escribirlas. A escribirlas, correctamente. ¿Le damos la bienvenida? Hombre, por supuesto. Damos la bienvenida a... Raquel Urne, vamos, aplauso. Aquí está, compañera. Hombre, claro, sin más, no me necesitáis para nada. Es que es porque somos profesionales, Raquel, para sorpresa de todo el mundo, sí, no es la única que nos lo ha dicho. Hombre, pero bien, bien, vamos, viene del tema. Día, ¿Nicolas Sparks sí o no? A ver, es que es complejo, ¿verdad? Es complejo, sí, porque a ver, ¿a quién no le ha marcado de nuestra generación momentos icónicos de El diario de Noa? ¿Quién nos ha echado a llorar con ese final y todo? Pero claro, si nos ponemos a analizar, es que no pasa el filtro, casi ni una, no lo pasa, no. El diario de Noemí Galera, también aquí versionado, esa coach de Operación Triunfo. Tía, vas a sacar ahora un libro que nos gustaría promocionar, porque a nosotras siempre nos gusta aquí un poquito, efectivamente, pues por decirlo, de Brandon Conte. Y uno ha venido a hablar de su libro, uno ha venido a hablar de su libro, pero bueno, icónicamente, claro. Oscura es la noche. Sí, sí, chan, chan. Que no clara. Es muy dramático el título. Sí, además, ahora que estáis hablando de amor, a mí me encanta, porque es una cosa que ha sido como un momento Simpson de predecir el futuro. Vale. Y empiezo a escribir un libro, digo, va a ir de una cantante divorciada, que está hasta las narices de todo, y que tiene la prensa en la puerta, la vecina de su obra, ¿no? Yo ya vi lo de Shakira y digo, me encanta el mood. Tía, ostras, sí. Muy buen momento, además. Sí, me ha encantado. Lo estás acertando, justo. Sí, además es un libro que trata de lobos. Una loba, como yo, no estapa, tipo, es como... Joder. Muy fuerte. El marketing de México es sobre eso, ¿eh? Sí, yo también te digo. Yo voy a hablar con la editorial, les voy a decir, necesito que Shakira haga la banda sonora del libro. Cuando has dicho que estabas siendo un poco Nostradamus y un poco, a lo mejor estás queriendo adelantar la ruptura de Raúl Alejandro y Rosalía, no, por favor. No, bueno, bueno, ellos ya, ellos además son los dos artistas, se puede liar una buena, interesante. Hombre, mucho narcisismo con el que torear, pero no todo el día te apetece. Hombre, yo creo que podría pasar como en Lost in Translation y en Her, que eran ex ellos, y hicieron, claro, ella hizo la película y él hizo luego Her. Claro, y esto es fuerte. O sea, que yo sepa esto es así, sí, ¿verdad? Es correcto, Cintia, que es una dramática, me lo confirma, entonces, como yo. Pero que se puede hacer eso el Raúl Alejandro y Rosalía podrían hacer eso en el futuro, una novela, un libro, un álbum entero. Totalmente, es que al final el arte de que vives sin despecho y sin ira, es un motor súper importante, es decir, te vas a enterar, voy a hacer un pedazo de canción, un pedazo de libro, un pedazo de película, ¿qué vas a ver? Si ser nosotras grandes defensoras de romantizar la toxicidad, sí que es cierto que al final es un comportamiento humano, o sea, esto es una realidad. ¿Retrato de una mujer en llamas también viene de un libro? ¿Retrato de una mujer en llamas? Yo creo que sí. No, es una historia original. Ahí lo llevo, pues nada. Pues que sea un libro. Pues que sea un libro. Es que luce al libro, es verdad, porque es una historia como muy, es muy guay. Pero sí, sí. Chicas, ¿cuál es? O sea, yo quiero saber los inicios. Vuestros primeros libros, vuestros primeros, o sea, ¿qué os hizo empezar a leer? Kika es súper bruja. Iba a decir, a buscar algo con salseo, pero es que es verdad, Kika es súper bruja. Totalmente. Esta generación millenial es Kika es súper bruja. Es verdad. O sea... Kika es súper bruja. ¿Y os acordáis de Ghost Girl? No. ¿Qué dices, chicas? Sí, sí, sí. Eso viene que acordar. Además, las páginas eran rosas o doradas por fuera, rosas por dentro. Pues una niña que era fantasma y que era súper dramático, pero súper bonito a la vez. A ver, Ghost Girls he conocido bastantes en mi vida. Bueno, pero era como estaba la vez que Kika es súper bruja, yo creo. Para mí es como mismo tiempo Harry Potter, Kika y ella. Yo lo leía a la vez, baña. Pero estaría en las bibliotecas públicas, porque si no... Yo no recuerdo dónde lo saqué. Había un bibliobús que venía a mi pueblo, ¿eh? Es verdad. El bibliobús, ¿eh? Hombre, llegaba pues a lo mejor una vez a la semana o así, decía, pilla un libro. Y yo, ahí te voy. Y Memorias de Idún, me acuerdo. Memorias de Idún. Bueno, eso es de lo más fuerte que ha pasado nunca, ¿eh? Iba a ser mi respuesta. Digo, yo creo que todo empezó con Memorias de Idún y esta mujer, que era una adelantada a su tiempo, escribiendo. Es que no era un triángulo amoroso, era una relación poliamorosa en el año 2000 y algo. Es increíble lo que hizo ella con... Y además hacerlo como tan mainstream. De hecho, yo creo que mucha gente le acercó a la lectura los libros. Igual que Nicolás Sparks, dices, cuadra, cuadratura. Seguramente que si lo pasamos no haya ni dos mujeres que se saluden en todo el libro, ¿sabes? El plan que digan, hey, ¿sabes? No es para odiarse porque están compitiendo por atención masculina, probablemente sí. Pero no la analicemos. Nuestra infancia, seamos felices. Pero quizás Nicolás Sparks hizo traer a muchos lectores. Aunque sea de forma tóxica, entiéndeme de que lo que están leyendo es un poco una mierda tóxica. Al final, porque yo me acuerdo que yo me enganché por Memorias de Idún, por Crepúsculo y tal, a empezar a leer libros y de repente decir, me pasa mucho que cuando sale una película me quiero leer el libro antes. No sé si os pasa a vosotras, por ejemplo, con Posalta Te Quiero, yo recuerdo decir, yo me lo leo antes y lloro por dos. No, a veces no me pasa, por lo que sea. Es que ahora mismo mis lecturas están muy limitadas a cosas de curro y la verdad es que me entristece bastante porque a mí me gusta una buena basurilla, pues eso, como de, ay, qué bien, aquí, este momento de, incluso una toxicidad, ¿sabes? O sea, que me siento como un cristian. Tía, 50 hombres de Grey, fue increíble en su momento. Y a mí eso me calentaba el alma. O sea, ya me pilló un poco la mito en etapa feminista cabreada con el mundo y ahí ya dije, uy, la red flag, pero unos años antes seguramente me lo hubiese comido y no me hubiese enterado de nada. Tía, pues yo a mí me pilló con 18 años o así y me leí el primero, que no te digo, yo estaba caliente, caliente, eh, ah, o sea, si es verdad, es que es la verdad. Y dije, ah, que esto es un fanfic de Crepúsculo. Es verdad, es muy fuerte. Esto es fuerte, igual que After es un fanfic de Harry Styles. Es muy fuerte. Es que son cosas increíbles. Esto no te lo cuentan, pero... Esto no te lo cuentan. Bueno, de hecho, cuéntanos un poco tú, precisamente, como escritora, nada sencillo, eh, plantearse hacer un libro, me imagino. Bueno, como todo el... Esto todo es difícil. El ficcio. Todo es difícil y todo es fácil una vez que tal. ¿Qué ingredientes tiene que tener una novela romántica? A ver. Háblanos un poco de tu próximo. Yo, por ejemplo, o sea, no sé, yo creo que una cosa que nos gusta mucho en general es el tema del amor prohibido. O sea, cuando no puedes estar, ese amor es imposible porque son de clases sociales distintas, porque, yo qué sé, él es el rey de Condor y ella es Elfa, lo que sea, cualquier cosa, le metes el punto de, no, es que no podemos estar juntos porque tal, yo creo que eso es lo que te engancha. O sea, la vida real sería horrible, ¿no?, ponerte esa situación, pero el drama que le da al simple hecho de que tú digas, no podéis estar juntos por X, tensión, ya está. Aparte, por ejemplo, ¿qué se te ocurre a ti, Andrea, de cosas que te llaman la atención de las novelas románticas? Es que a mí el enemy to lovers me encanta siempre. ¿Qué es enemy to lovers? Pues de enemigos, en plan, te llevas fatal hasta que te enamoras de esa persona, ¿sabes? Ah, vale. En enemy to lovers. Vale. Es un poco como el amor prohibido que Romeo y Julieta, es que se repite lo de Romeo y Julieta hasta siempre, o sea, es como, no podemos estar juntos, esa película es increíble, por cierto, o sea, Romeo y Julieta es histórica y me parece que el enemy to lovers siempre es chulísimo, de, ¿sabes?, llega el protagonista, por ejemplo, es que yo, de Mercedes Ron, me encantan los libros de Mercedes Ron, que aquí está culpa mía, culpables, pero es que a mí la saga que tiene de enfrentados me gusta mil veces más y entonces el tío es como uno de estos de, ¿cómo se dice?, de seguridad, de los que te cuida, uno le desocupa. El guarda, el guardaespaldas, sí, es, por cierto, guardaespaldas buenísima, de la Whitney Houston y el Kevin Costner, increíble. Kevin Spacey Bear. Bueno, a mí esta historia del, tengo que cuidarte, pero eres una payasa, y yo, la estoy llamando payasa, página 40, se han dado un beso, chillo. Esa es el motor de mi vida. Es el motor de tu vida. Y luego me leo otros libros que me gustan mucho la fantasía, pero en lo romántico, o sea, en la fantasía incluso si no hay amor me parece súper bien, pero en lo romántico para mí tiene que ser lo más loco posible porque yo no lo voy a vivir. O sea, quiero verte. Entonces, dame todo eso, yo ya sé que está mal, cosas tóxicas, pero déjame leerlo. Claro, tú no te vas a apuñalar con alguien que amas, pero odias, pero hay tensión, no te va a pasar. Es poco probable que estés en una movida de esas. Yo tengo que apuntar, además de lo que estáis diciendo, que me gusta mucho, el ser como la tercera que sabe los sentimientos de ambos y que de pronto tienes ahí como una especie de, estamos hablando de relaciones heteronormativas un poco, pero que al final tienes como a un pavo medio deconstruido, como de pronto renegando de todo lo que hace exhibición durante el día que pasó también un poco en After, ¿sabes? O sea, él es como en plan de, ah, sí, soy un maldito, ¿sabes? Sí, dale un whisky para desayunar on the rocks, hablando de unas tostadas con judías, ¿sabes? Y entonces de pronto ese momento de yo te cuidaré y tal, o sea, en la parte que está bien, cuando ya empieza, claro, evidentemente, al final el alcohol azota baldosa y entonces hay un momento en el que es verdad que te ves a como de conectar el puerto A con el B. Pero es divertido leerlo. En la vida real, evidentemente, sería como, no va a pasar como en los libros, siempre en los libros todo es maravilloso y sabemos que es satisfactorio, ¿no? Tú empiezas siendo la persona más tóxica del mundo y te pasan cosas que cambias y de repente te das cuenta de que eso es la vida real, el enemies to lovers se suele quedar enemies tú. Efectivamente, yo pensaba que eras un cretino y ha resultado que eras un cretino. ¡Qué sorpresa tan grande! Es sorprendida, ¿no? Lo típico de, es que es un gilipollas y es como, bueno, es que no va a seguir, o sea, siempre. Yo te quería preguntar cómo es el paso de hacer críticas o de ser lectora, que es la típica pregunta, pero es verdad, a empezar a escribir. ¿Lo haces de una forma más, bueno, esto es para mí o cómo inicias ahí? Yo soy un poco friki toda la vida de este tema. Yo era la típica niña de 12, 13 años, que tenía un blog y escribía en su blog que no se metía nadie, ¿no? Porque obviamente lleva por 20, esto es muy triste, lleva por 20 comentando en las típicas páginas de escritores, ha escrito un relato en mi blog, si te quieres pasar y darme feedback. Bueno, feedback no decíamos en esa época, pero bueno, ya me entendéis. Entonces, como que ha sido un proceso natural, ¿no? Y te vas, un poco se va volviendo un poco más serio, ¿no? Pasas de ser esa niña graciosa y que verían los adultos y dirían, esta niña, que hace, a que dices, oye, no, pues aquí hay algo más, aquí hay algo que puede ser mi, no sé, mi profesión o lo que sea. Entonces, así un poco más ese paso. Yo estoy segura de que hubiese escrito un Wattpad, probablemente si me hubiese pillado. Wattpad, justo hemos estado comentando, ¿verdad? Fuera de cámaras, que hay varias aplicaciones que a día de hoy creo que favorecen mucho precisamente en estar metida en ciertos círculos, porque antes era una cosa, como tú has descrito, de frikis, que me parece que no hay que decir con la boca pequeña, sino, bien o no, con cierto orgullo, porque realmente no solamente teníais una comunidad fantástica, sino que además creo que habéis hecho muchos de vosotros vuestro curro. Creo que estás tú, que está Josu, que está Andrea Rowling, que está Javier Roescas, o sea, que hay muchas personas que en el ámbito nacional lo han petado, luego después muchísimo Manu Carvajo también con su... Absolutamente. Y es gracias precisamente que siempre cuando se hacen las entrevistas y te preguntan, bueno, ¿cómo llevas este boom? ¿Qué boom? Lleva a lo mejor 25 años literalmente dedicándome a esto. Si es usted tan amable, por favor. En las sombras ahí, como una ratilla, pero ahí estamos muchas veces, claro. Son los streamers que huelen bien. Absolutamente. Y luego es que... Podéis comprobarlos, puedo hacer un poco así para... Los streamers, claro. Oleamos estupendas, tengo que decir. Yo creo que esto es lo que dices tú de friki, que no se nos olvide que a las chicas y a los chicos que se les llaman frikis, sobre todo de más adolescentes, cuando tienen 12, 13, son los que luego escriben películas, hacen las películas, hacen los libros, hacen las series, porque no hay nadie friki que no esté... O sea, quiere decir, a cualquier director, cualquier persona que le estés preguntando, viene de ser un friki y seguramente un no entendido. Entonces, bueno, y sobre todo que les va a venir fenomenal que tú seas el Johnny, que vengas con el casco, que te guste el hairstyle y todas estas cosas, porque luego después serán películas maravillosas como, por ejemplo, a Tremetri sobre el chen. Hombre, Federico Mocchia, un beso para esas mierdas que ha escrito. Hombre, tía, es que es muy loco. Perdona si te llamo amor, es loquísimo, que además se hizo en Italia, se adaptó aquí también, y era una chavala enamorándose de un señor. Es muy heavy. Y era de lo más romántico que había en los 2000, ¿eh? Sí, sí, sí. Hemos crecido con eso. Estamos bastante bien. Como Marta López Álamo, de Kiko Matamoros. Ah, no entendía la referencia. Es la chica que está con ese señor operado. Sí, o sea, una chica de 26 años con una persona... ¿Tiene 26 años? Sí, tiene 26 años y Kiko Matamoros nunca, nunca, no me atrevería a estimar una edad, así que daré una pequeña horquilla de entre 55 y 107 con Eduard Cullen. Exacto. Hablando de diferencias de edad icónicas. ¿Quién es más? Ah, claro. ¿Cuál? ¿Cuál? Claro. Eduard Cullen y Belasol es grave. Está bien, está jodido. 100 años, ni más, ni menos. Ahí lo llevas. Hostia, ¿eh? Es verdad. Se llevan muchas diferencias de edad. Mira qué tema tan curioso. Es que yo creo que es un tema súper polémico ahora mismo, que quizás no le dábamos tantas vueltas hace, pues eso, cuando te leías los libros de Federico Monquia. Y ahora dices, ahí va, que hay un melón aquí, qué interesante, ¿no? Eso y la gestación subrogada son temas de... Melones. Sí. Bueno, hay un estudio sobre películas, que casi todas vienen de libros y de novelas, que hay una clara diferencia. Siempre se hizo un estudio de qué edad tenían los hombres y las mujeres, tanto los actores, actrices como los personajes, y la mujer es infinitamente más joven, pero a nivel 15 años. Uf. Pero 15 años de promedio más jóvenes. Sí, es una locura. Y por no repetir, por lo que pasó en Top Gun hace poco, con lo de Jennifer Connelly, que la que era de la primera, no, porque, en fin... Era una señora normal y corriente y no podía ser una señora. Exacto. Esa señora no podía entrar. Pero bueno, sí que Crepúsculo, nos la metimos una a una, pues que te digo, tú leíste Crepúsculo, pasaste, ¿qué pasó? Yo, como la droga también, además, es que yo tengo que decir, me voy a poner en plan repelente, que yo me leí Crepúsculo antes de que estuviese de moda. No, me lo creí. Yo era de esas. Sí, sí. Sí, luego ya lo típico de, no, no se parece al Edward que yo tenía en mi cabeza. Era un drama aquello. Era como lo veis. Sí, sí. La decepción. Ah, es que la decepción de las adaptaciones es fuerte. Lo has vendido solo con Crepúsculo o con más de esa persona, no se parece. Yo creo que se lleva a peor en la adolescencia porque es como muy importante para ti, por lo que sea, que el director de casting elija una persona que justo es la proyección que tú tenías en tu mente, lo cual sería muy complicado porque cada una tenemos una. Pero yo creo que se vive muchísimo más. Ahora ya dices, bueno, yo ya cada vez que anuncian una adaptación digo, bueno, vamos ya, a ver, con la mente abierta porque evidentemente no sabes qué te has encontrado. ¿A quién querías tú de Edward Cullen? ¿Tenías aún un actor? Porque en los foros se hacían apuestas. Sí, recuerdo. Lo que sí que recuerdo es que yo me vi las ilustraciones de la versión japonesa y yo dije, así, así. Así lo quiero con el pelito, así como tal. Pero claro, brillaron a Robert Pattinson. Era muy manca aquello. Dios le bendiga. Bueno, yo quería a Fernando Torres interpretando a Robert Pattinson. Cuando le hagan el biopic. Cuando le hagan el biopic. Debería ser Fernando, desde luego. Y os iba a preguntar, de otros libros, había gente que querías algún cambio que te haya molestado muchísimo. Yo recuerdo los Juegos del Hambre, que Pita no le pasaba lo de la pierna en la primera y yo estaba mal. En plan, ¿por qué no? Porque vosotros somos los capacitistas. Pues por razones que no se sabe, no pierde esa piernecita. Y yo no lo entiendo porque era como, pero chicos, esto es raro. ¿Tienes tú alguna decepción novelística adaptada? Tantas. Yo es que además recuerdo mi primera gran decepción fue la película de Dragon. Iba a decir eso, tías, que eso fue muy loco. Fue un trauma. A partir de ahí ya fue como no creo en nadie ni nada. Ya me habéis quitado la ilusión en la vida. O sea, yo recuerdo además este típico cambio de color de pelo de era una elfa morena, tal, no sé qué. Y me habéis puesto una señora rubia. Y que dices, ¿qué tontería? Bueno, pues a mí me ofendía en el extremo que esa señora no fuese morena. A mí me ofendía que era un poco cuadro la película. De hecho, nuestro mejor amigo Gonzalo estaba obsesionado, pero obsesionado. Y la película, aunque era una mierda, él la defendía. Porque era su vida. Es que, yo al principio intenté hacer un amago de salvarla, pero es que cuando la volví a saber era cada vez peor. Ya, le pillabas más fallos. Yo quería hacer un pequeño, para que no se nos escape, el momento amor adolescente, que yo creo que es uno de los grandes protagonistas al final de todos estos romances de novela. De hecho, se va a estrenar dentro de poco, culpa mía, que... La amamos. Bueno, para los que no hayáis visto un poco la biografía, la sinopsis, es que Noa, de 17 años, se ve obligada a mudarse a la mansión de su nuevo padrastro. Siempre un padrastro nos encanta. O sea, no de los dedos de la mano, porque pican un montón. Sino, pues eso, como una relación familiar un poco desestructuradilla. Y todo cambia cuando conoce a Nick, que es el nuevo hermanastro. O sea, una revisión de lo serrano. Tras la imagen de hijo modelo, o sea, quien se presenta así como un buen hijo, ¡ay, qué buenecito! Es al final, bueno, pues una vajilla, es así como un poquito froilanero. Apuestas, carreras ilegales, bueno, en fin, la monarquía aspiracional, ¿no? Bueno, evidentemente va a haber ahí un salseo prohibido, se van a ver en el váter de casa, en un cano y tal, pero tiene un punto de esto, además va a salir aquí, ya te digo, en la plataforma. ¿Por qué se han criticado este tipo? ¿Por qué creéis que se critican este tipo de historias? O sea, siempre se las tildan como de, ¡ah, esto son cosas de chicas! Yo veo a un montón de gente, o sea, lo que pasa es que, claro, es como una cosa así en secreto, como un guilty pleasure. Pero eso es lo típico, ¿no? O sea, de siempre, si un grupo de música, la mayoría de sus fans son chicas, te enseguida pierdes prestigio. Si una saga cinematográfica o lo que sea, le gusta más a las chicas, o sea, no hay más que ver Fast and Furious y Crepúsculo. O sea, podemos estar de acuerdo en que no son obras de arte cinematográfica, ninguna de las dos, pero ni de lejos Fast and Furious ha recibido el hate que recibe Crepúsculo. Exacto. Bueno, desde aquí se condena tremendamente a las 25 películas de Fast and Furious. No, sin embargo, a Vin Diesel, que es una persona que tú has tenido el honor de conocer y que es una persona majísima. A Dwayne Johnson. Ah, a Dwayne Johnson. Casi. Que más se me confunde ese nombre. De rock. De rock. Yo nunca he visto ninguna Fast and Furious movie. Que no. Hombre, chicas. Hay 20. Chicas, ni un plano de espera. It's been a long time. Cuando se va Paul Walker por otro lado, que le recrean con su hermano Ficos. Ya, ya, ya. Sé que él murió. A Car Crash. Pero no sé nada de esas películas. Me las estoy guardando, tipo, como para que en algún momento, cuando tengas una operación. Pandemia 2, por ejemplo. Cuando tengas una operación. Vérmelas, ahora va a salir Fast and Furious X, ¿no? O algo así. Yo me he perdido la verdad. ¿Y no habéis visto, por ejemplo, Creed? Que también es una buena película. No, no la he visto. Todas las películas de... O sea, que es cierto, todo Rocky, también es una saga de amor. Amor entre bastidos. Me imagino. No la he visto, no la he visto. Si no estuviese Adrian, pues a Sylvester Stallone, quien le hubiese pelado la sardina, ¿eh? Es que, claro, efectivamente, las mujeres afregadas. Detrás de cada gran hombre, ¿no? Exacto, exacto. Qué horror. Pues yo, ya que tenemos este espacio, voy a precisamente aprovechar para reivindicar que las historias no son ni de chicas ni de chicos. Las historias son historias. Y yo he visto a los tíos más macarras en la vida real del mundo, pues eso, emocionándose porque tú le has cogido y le has escrito un verso, o porque le coges y le miras a los ojos y le dices te quiero. Entonces, sencillamente, desde aquí hacemos un simpático llamamiento, porque lo que siempre buscamos es esa hermandad, no chicos contra chicas, de no pasa nada, vamos a divertirnos. Totalmente. Vamos a pasárnoslo bien y podéis disfrutar perfectamente de ver clules y podéis disfrutar de ver cosas que presuntamente eran como para chicas, igual que nosotros nos podemos ver unos simpáticos partidos de fútbol del Villarreal. No, y ser insensibles o no tener esa empatía, en plan que siempre se dibuja a las chicas, sobre todo yo creo que antes de los 2008 o así, en novelas y en películas y en series, se escribían las chicas mucho más bobas, mucho más, había, o sea, con una sensibilidad extrema, una empatía tal, que no tienes por qué hacer así todas las mujeres, ¿no? Y creo que sí que hubo un pequeño cambio, aunque sigue siendo un cuadro, pero a partir de Crepúsculo, los juegos del hambre divergentes, las mujeres son escritas diferente, que no escritas correctamente, porque ven las suaves chiquitas y ya, como abandonas todo por Edu Cullen, que te dejan en Luna Nueva mal. Ay, ya no hablemos de Luna Nueva, que todavía estoy ofada en ese libro. Imagino que no eres Tim Jacob, claro. No mucho, o sea, si te pones a analizar, ninguno de los dos te pasa tampoco, un filtro psicológico, probablemente necesitarían terapia los dos, pero son sacos de red flags. Son sacos de red flags. Y, de hecho, Jacob en la tercera película tiene como mil veces más red flags del mundo. De hecho, sí. ¿Hay libros que te gustan, o sea, que hayas dicho, estos son más feministas, con estos me identifico más como main character? O sea, decir, este main character soy yo. Tíranos aquí alguno, o alguno que podamos lanzar ahí a la... A nuestra gente. No, precisamente a la pantalla. O sea, algún libro que a lo mejor nos haya llevado a la pantalla que esté guapo. Uy, madre mía. Bueno, yo últimamente me he enganchado mucho a todo lo que escribe Taylor Jenkins Reads, porque me encanta esta mujer. O sea, es como todos sus personajes femeninos son súper icónicos, que sí que son mujeres con un montón de defectos, que cometen decisiones también, que dice red flags, pero como que también me alivia que tengan red flags ellas a veces, ¿no? Que no sea, oye, ¿cuál es tu virtud? Pues soy cenicienta y soy maja y dejo que me pisoteen, ¿no? Sino que son mujeres que dices, oye, son mujeres de verdad, ¿no? Completamente. Sino, o sea, iba a decir Sino Rooney. Dices Sally Rooney de gente normal, ¿no? Gente normal, conversaciones entre amigos. Estas novelas a mí me parecen brillantes. Me gusta muchísimo cómo escribe ella y además tiene una forma de escribir que yo al principio, ¿te has leído las novelas de Sino? Yo me arrollaba muchísimo porque no escribeos. Exacto, o sea, es que yo no sé cómo no escribo, no sé. O sea, lo que es la marca del diálogo, el sillón de, oye, que está hablando alguien, tú no sabes si está pensando, si está con su paranoia, si es que están teniendo una conversación. Es increíble porque va todo seguido y es verdad, yo me vi Normal People antes de leerme el libro, me parece. Sí, sí, fue así. Y flipé porque estaba adaptado en unos niveles de perfección. Había como cuatro detalles que no se habían adaptado. Me da miedo, o sea, ves un libro como que al leerlo sentí tanto y te transmitía tanto que no me he visto todavía la adaptación por si me hacen un erago en mi hijo. No, tía, te va a parecer brillante. En plan, para mí me parecen las mejores adaptaciones que se han hecho nunca. Y, por ejemplo, yo soy una dramática de Divergente, ¿sabéis? Divergente. Son unos libros de Verónica Roth que a mí me flipan. Y que es como lo que le hacía la competencia un poco a los Juegos del Hambre. Sí, por así decir, pero lo que pasó es que fueron cayendo. La primera lo petó un poco, pero luego cayó y la cancelaron. Sí, además como que se inventaron. Hubo una película ahí que como que era un invento leal o lo que fuera. Lo que fuera, sí. Y luego iban a hacer una serie, que esto es una cosa rarísima. En plan de, como no ha ido bien en taquilla, pues vamos a hacer una serie. Todos los actores dijeron, yo no voy a hacer ninguna TV movie de esta movida. Chao, besitos. Y nos quedamos sin el final. Hay otra que también es El verano que me enamoré. Sí, que salió en Prime Video. Salió. La serie. La familia de, bueno, que es una familia que he pasado otro verano con otra familia. Sí. Y precisamente Beli tiene que elegir entre dos pretendientes. Pero los triángulos me parecen también muy simpáticos. Es que da mucho fuego. Ahora estamos como en un momento en el que la gente lo odia, los triángulos amorosos en internet. Pero yo no sé si me lo creo. Porque en el fondo, el salseo también y el nivel de drama que te da un triángulo amoroso, porque además normalmente no es ay, pues es que me gustan dos personas y ya está. Sino que esas dos personas son amigos, son hermanos, son no sé qué. O sea, tienes un nivel también de drama que digo, ¿cómo no le puede gustar esto a alguien? ¿Nos encontramos a un triángulo en Oscuras la Noche? No. No hay drama. Hay otros dramitas, hay también un poco de amor prohibido, pero no, no me ha cuadrado. No entraba. No entraba. No era ya too much. Oye, Oscuras la Noche, chan, chan, y Triángulo Amoroso era demasiado ya. Bueno. Oscuridad. Podría pasar. Hombre, caño la Noche, la gato salida del coche. Chicas, vosotras, o sea, en un triángulo amoroso, cuando lo leéis, ¿qué es lo que os engancha del triángulo amoroso? O sea, que esté con uno con el otro, con los dos, o sea, ¿qué es lo que pasa ahí? A mí el no saber, o sea, cuando estás leyendo un triángulo amoroso que dices que no sé con cuál se va a quedar. Porque hay muchas veces que dices, bueno, hay uno de los dos que el pobre está un poco aquí ya de añadido como un candelabro porque sabes que no se va a quedar con él. Pero cuando tienes esa situación de, vale, es que realmente me tienen aquí pendiente porque no sé con cuál va a acabar, el drama de, vale, ¿por dónde va a ir esto? A mí lo que más me engancha siempre es las ganas que tengo yo de tener una pareja para enrollarme con otro. O sea, las ganas de infidelidad que me entran. ¿Tendrán ganas de infidelidad? Siempre. Digo yo, fíjate, esta persona como está teniendo ahí sus afes, pero claro, si no aparece uno como para que aparezcan dos, tú imagínate. Claro. A ver, yo pienso si tengo pareja pero aparece Robert Pattinson es que sí. Hay licencias, claro, hay licencias. Un Martiño Rivas que de pronto en una, que puedas brindarte una noche y tú en tu cabeza como las imaginaciones libres, chicas, que no nos quiten la libertad de poder pensar e imaginar. Es vivir tu propio fanfic. Fanfic. Habéis escrito y si no, ¿de quién escribiríais? Soltad. Barras, como dice Inés. ¿Cómo? Si no habéis escrito fanfics, ¿vale? Porque en Fotologs se escribía como los fanfics. Es como los fanfics. O what? What the what? En plan, hacen el fanfic y es una rayita y te pones tu nombre. Eso ya existía, tía. Yo en papel lo tenía. No me digas. Sí, y podía rellenarlo con los Backstreet Boys, pongamos, y rellenabas tu nombre y tus datos. Eso se hacía. Vale, lo que te está refiriendo es como que, por ejemplo, Lady Gaga y Beyoncé se enrollan. Pero si tú escribieras un fanfics de Beyoncé y de Lady Gaga enrollándose, me refiero, si tú escribieses uno, ¿de qué sería? Vale. Es libre. Pueden tener magia, alegría, todo, quienes sean. Los protagonistas serían José Mota y Madonna. Y no es broma, me parece como una, más o menos son de la quinta, y José Mota tiene que aprender inglés para poder seducir a través de chistes clásicos de ayer y de hoy a Madonna. Vale. Y lo he comprado. Claro. Ahora necesito leer eso. ¿Dónde se ambientaría? Pues que está la cosa difícil porque está Arturo Valls que está intentando, de pronto también aparece un pequeño triángulo amoroso, pero no es triángulo, es poliamor, porque Ana Morgade también entra en el chat y están ahí como, ¿sabes? Y dónde se ha... Estaban grabando un LOL si te ríes, pierdes. Vale. O sea, en Madrid. Estaban grabando en Madrid, pero Madonna estaba viniendo de tour y entonces dicen ¿How is it going to day? que tenemos por aquí y ella conoce a alguien, ¿sabes? Como un intermediario, alguien que sepa hablar inglés de España. Y aparece José Mota. Me cuesta, me cuesta, a ver, pues yo que sé, pues Rosalía. ¿Sabes? Conoce con Rosalía del ámbito artístico y dice ay, que te voy a presentar a mis amigos de, a un amigo mío de Barcelona, le presenta a Arturo Valls. Vale. Arturo Valls ya les lleva a todos y es irrefrenable por el amor que siente por José Mota, pero la movida que tienen es como que no puede, o sea, que claro, que es muy irrealizable porque José Mota todo el rato está haciendo como nomatopeyas en plan de ay, y diciéndose hay que irse va y cosas así. Pero, y ella está diciendo jope, qué cosa tan primitiva, pero hay algo que no me puede, ¿sabes? Que es irrefrenable hacia esta persona. Perdona, ¿y cómo llamarías la novela? Ya solo por lanzar. Siento quitarle el título a mis compañeros de podcast, pero lo llamaría Menudo Cuadro. ¿Sabes? Lo llamaría así. Me gusta. Menudo Cuadro. Sí. O La Isla Bonita, que es Madrid, que es España dentro de España. Me gusta La Isla Bonita por hacerme ahí un pequeño venada. A Madonna. Ese sería mi fanfic, chicas, perdonad, dejadme en comentarios si os ha gustado. Yo creo que si hay alguien con talento que se haga una portada de lo que sería esto de... Una inteligencia artificial. Igual ahora que... Te lo sacan un momento. Te lo sacan un día ahora. A lanzarlo o para el siguiente Dulces y Saladas traemos la portada de ese libro de una... Hombre. Que sería un best-seller increíble. Hombre, por favor. Absolutamente. Esto es lo veo intrusismo laboral, sinceramente. Me acaba de quitar el trabajo. Ya no sé para qué vengo. Es que claro, es que no sabía yo. ¿Has hecho fanfics alguna vez o siempre ha sido por tu propia historia que no tenga que ver con nadie? ¿O te has inspirado en alguien? Hay un heavy style dentro de tus movidas. Bueno, el momento Taylor Swift yo creo que eso lo hemos tenido que tener todos los que creamos lo que sea. Siempre te inspiras en algo que luego lo niegas, obviamente, ¿no? Y luego el tema fanfic. Menos mal, yo lo pienso que no me pillo Wattpad porque luego hubiese sido como... ¿Cómo justifico que esto está aquí? Porque yo me escribía mis fanfics cuando había algo en un libro que no me contaban una cosa, ¿no? Es un personaje que desaparece y luego aparece y yo decía, no, ¿dónde está? ¿Qué ha estado haciendo? Yo me montaba mi película. Entonces, mejor que no existiese Wattpad y que eso está en un cajón de mi ordenador no lo ha visto nunca nadie y todo bien porque sería seguramente horrible. A mí me ha dicho que no hay que arrepentirse nunca de las cosas ridículas que escribimos. Totalmente. ¿No te pasa a ti con... O sea, tus primeras novelas no dices esto yo no lo quiero volver a mirar? ¿Es que... ¿O estás orgulloso? Yo empecé a escribir con 12 años entonces, por un lado dices, mira, la que mona, ¿no? Con 12 años pensando que ya podía escribir un libro. Vale. Efectivamente, podías. ¿No? La cuestión es que escribías con 12 años todos los clichés del mundo porque no tienes ni idea de la vida entonces tiras de clichés de cosas que has visto en la tele, de cosas que has leído y te queda un pastiche que dices, menos mal que, pues fuerte, nadie ha dicho, oye, vamos a publicarle este libro a esta chica lógicamente. Lógicamente, porque tú encima te venías arriba y dices, lo voy a mandar a un concurso y yo me quiero imaginar los señores que les llegaba, ¿no? Estos señores hechos y derechos de mundo editorial que les llegaba mi libro impreso y encuadernado para un concurso y decías, madre mía, la gente está muy mal y tú eras una niña de 12 años ahí escribiendo en tu casa. Bueno, pero es bonita la iniciativa. De hecho, tengo que decir que aquí tenemos a una artista de fanfics que es la persona y si no la habéis visto, yo aprovechando las publicidades os remito al canal de Andrea que precisamente tiene repasando sus fanfics volumen 1, 2 y 3 porque Andrea a lo mejor tiene literalmente una caja de estas de plástico de almacenaje gigantes con, no sé, mil folios y además a Andrea le gustaba mucho la ilustración también un poco. Sí, o sea, le gustaba para que tú entendieses que Abril Lavín era esa Abril Lavín que tú te estabas imaginando. En el libro se llamaba Andrea, yo creo, Abril Lavín, se llamaba Andrea pero era Abril Lavín. ¿Y con quién se enrollaba? Primero con Adrián Rodríguez. No, primero con Adrián Rodríguez de Los Serrano, físico-química. Sí. Y luego ya me enganché a Simple Plan y me enamoré de Pierre, el cantante y entonces ya dejaba a Adrián Rodríguez y se ha enrollado con tal y eso tiene unas 800 páginas de fanfic. Yo no estudiaba y simplemente me dedicaba a escribir ese fanfic a papel y recortaba de todas las revistas y lo ponía en plan aquí lleva esta ropa, en esta habitación están durmiendo, tiene este móvil. Yo hacía todo de cada persona y yo es de las cosas que más se disfruta en mi vida. Pero es que me encanta la capacidad que teníamos de adolescentes de hacer cosas porque sí, o sea, porque dices es que me mola hacer esto, me lo paso bien y no tiene ningún fin, ningún objetivo práctico de ahí me va a ayudar a mi carrera, a aprender un vídeo. Es por el tiempo, tía. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Pues que te pones a currar y tienes que currar porque si no, no puedes vivir y el problema está en que currar te quita la salud mental. Básicamente, sí. Quiero decir, hay algunas personas que somos extremadamente afortunadas en nuestra profesión pero al final el tiempo es limitado entonces y esto que ya lo hemos hablado, el que te duermas, el que estar con un curro y dejar de ponerte creativo. Incluso trabajando. Pero que te duermas mentalmente y creativamente por eso siempre creo que pues eso, lo de los espacios de entre estudiar una carrera y tal, espaciarte, entiendo que si te espacias mucho te da bagueza y no lo haces. Es saber dedicarle tiempos porque si no, pierdes toda esa parte que de adolescente quizás tanto pues le dedicas este tiempo. Entonces yo siempre abogo por escribir o por dibujar o por cualquier cosa creativa. Totalmente, pero bueno. Hablando de dibujar y de diversiones voy a sacar un juego. ¿Os parece bien? Me parece fantástico. ¡Qué divertido! Siempre. Tu césis alada siempre interactiva. Me encanta. Os cuento la comida. Oye, sí, pero antes de nada me gustaría invitar a todas las personas que nos estéis escuchando o viendo que además ya en Spotify creo que se pueden dejar comentarios que nos contéis vuestras novelas de jóvenes que nos recomendéis alguna novelas románticas y que por ejemplo pues de Raquel Brune que nos digáis si os ha gustado más Guardianes de Almas, Los Dones de la Muerte, lo que sea. Vuestro Fab. Todo. Vuestros Fabs. Os lo decís todo por aquí. ¿Y de qué queréis que hable Raquel en su próximo programa? Me encanta. Vale, chiquis, ya sabéis cómo va esto. Aquí pone Boda, lo podemos ver. Por aquí pone Aventura. Chan, chan. Y Mejor Colegas. Yo Aventura creo que es Aventura Romántica. No Aventura, vamos a ver en un equipo. Es Aventura como de solo escucha. Es decir lo mismo. En la mañana. Claro. Vale. Es que tenemos 3.000 años. Aventura en un equipo de música. Mejor colega Aventura y Boda. Boda admite divorcio después. Sí, claro. Vale. Es todo Boda siempre. Yo quiero ser como Pamela Anderson. Me quiero casar seis veces porque me encanta muchísimo. La fiesta. Tengo tres tarjetones aquí, ¿vale? Aquí contienen nombres y tenemos que elegir dónde colocamos a cada uno, cada una. Porque no sé si son chicos y chicas y para adelante. Entonces, vamos con el número uno. Vamos con el número uno. Vale. Vale. Zendaya. Sí. ¿Lo veis? Timothée Chalamet. Timothée Chalamet. Y Harry Stilos. Enrique Stiloso. Vale. Vale. ¿Qué opiniones tenemos? Pues que tienen más ego que los tres. O sea, yo creo que Zendaya no. Mira, yo te tengo que decir una pregunta. Yo te digo, yo al publicista de Malasaña este, Timothée Chalamet, me parece que se cae. El otro cantante de indie también me da un bajón que pal Cristo. O sea, tú por ti. Y duro. Ah, es el punto limpio. Es el punto limpio. Vale. Tú los tiras todos. Me caso que cuidas yo. Vale. A ver, yo probablemente, porque además es como la única, creo, corregime, que tiene experiencias en relaciones a largo plazo. Entonces, igual para casarte igual es la mejor porque pueda funcionar. Yo tengo experiencias con relaciones a largo plazo y yo no me casaría conmigo misma, pero es verdad. Pero, si así te sientes, boda, ¿no? Boda, venga. Boda. Vale. Madre mía. Yo para, mira, yo me haría colega del Timoté por el hecho, por el raza-raza, ¿sabes? Porque le veo intenso y entonces yo también soy un poco pesada y ahí yo creo, y creo que también es buen oyente, fíjate, un íter lo puto rapto. Entonces metemos a Timoté en Best Friends, ¿no? Y a Harry Styles para darle un viaje. Bueno, perfecto. Estaría un viaje a Harry Styles y habría que darle en cualquier caso. Vale, perfecto. Como que Timoté Salamé, a mí Timoté Salamé me encanta. A mí también, pero yo no le veo, yo creo que no soy su tipo y entonces no me gustaría entrar como en esa especie de dinámicas de toxicidad en las que tengo que hacer como por gustarle. Vale. Sin embargo, creo que Harry Styles en una noche de estas que él se pasa con las sustancias pues le da igual noche o que 80. Harry Styles hace unas semanas estaba dando unos besos más pasado que pasado. Con Emily Radatowski, ¿no lo habéis visto? Sí, claro. En Tokio, muy bonito, en Tokio. Pero él saque... Dicen, ¿qué mal besa que yo digo? Pero si es que está de la vuelta, está de lado a lado, ¿qué más beso va a dar ese chico? Si tú ves esos videoclips en el que se está enrollando directamente con una sandía, pues chicos, si te enrollas con una sandía. Hombre, Carlos Ríos no se besó con una sandía que le hacía así en blanda como chavita tú. No me recuerdes ese vídeo. Vale, perdón. Venga, ¿qué tenemos que terminar? Es el food... No, hombre, no, es el foodie lover ese. Ah, ya sé. Se llama Carlos Ríos, ¿no? Y si no, mejor. ¿Has tenido que ver ese vídeo? Lo ha visto todo internet. Ah, vale. Vale, chicas, tenemos a Rachel McAdams, a Dakota Johnson y a Kylie Cuco. Ay, qué graciosa. Ay, qué fe es. Uf, vamos a ver. Yo lo tengo clarísimo. Yo Kylie Cuco para la boda. ¿Vale? Esto es de buen rato. Te pegaría tanto casarte con esta tía, Inés. Hombre, claro. Es increíble. Es que son divinas las tres. Ay, madre mía. ¿Con quién te irías de aventuras de besos? Yo a Dakota he visto su casa en el este de Bowie y tal y no sé, no la veo con una relación a largo plazo porque tendríamos muchos problemas para decorar la casa. Vale. La verdad, o sea que igual diamantes. Diamantes, vale. Y entonces tendríamos a Rachel McAdams ¿para qué? Porque ella se va a ser colega. Bueno, si es como en Chicas Malas igual no va a ser muy buena amiga. Mejor tenerla en tu equipo. ¿Sabes que yo he estado con Dakota Johnson? Qué maravilla. Es fácil. Era involuntario. Ella estaba como a 100 metros porque era un concierto de Coldplay y nada, y ahí estaba la tía. En vez de ser Coldplay, decía, ¡Dakota! Hombre, es una persona atormentada, y luce atormentada. La amo. A ver, después de 56 of Grey, tú imagínate cómo se le ha quedado la porondela. Yo os aconsejo que os veáis entrevistas de Dakota. Es increíble esa persona. Es divertidísima. Sí. Venga, tenemos a Pete Davidson, Ryan Gosling y Jamie Dornan. A ver. No me gustan ninguno. Dios mío, es que claro, ya estamos con los tatuajes de aliado. Madre mía. A ver, pues Ryan Gosling, ni que sea, yo le pondría en matrimonio porque sí. Venga. Vamos para adelante. Parece responsable. A mí lo que me parece es calladito y yo hablo mucho. Entonces, de pronto, también tienes que pensar. Hombre, es muy calladito en las películas. Solo está callado. Mira la de Driver. Y la única que hace, canta. porque estás sin silencio. ¿Qué hacemos? Es que estoy sintiéndome atacada por ellos. que se me obliga y es como nos vamos de aventura con Pete Davidson pero que se caiga por algún monte. Sí, porque además es como que ha salido con todo el mundo entonces tienes que estar en esa lista. Y Jamie Dornan para mejor colega que tiene que ser guay porque además compartió piso con Robert Pattinson y con Andrew Gasset. En su momento. Con amiguísimos de toda la vida. De cuando dieron, de cuando estaban en clases de autoayuda. De autoayuda. De terapia. Cuando estaban escuchando unos podcasts de Marían Rojas Estapé. Sí, se escuchaba. Oh, guau. ¿Qué está pasando, Andrea? Están llamadas a la puerta del regalo. Pero qué maravilla es esto. En ese traen por ahí una cosa. No me lo creo. Es que este podcast es increíble. A ver, tenemos un presente. Raquel, nos gusta mucho siempre tratar bien a nuestras invitadas para que cuando conozcas a otras invitadas que vayan a venir a la iglesia y saladas digas, jo, qué bien me lo pasé. La verdad, es algo inigualable e inimaginable. Y de esta forma se anima la gente a seguir. Claro, a ser aquí. Cinco de cinco. Claro, exacto. En tripapaiser. Somos una pequeña estafa piramidal. Entonces, nos gustaría mantener esto cuanto más mejor. Vale, llega la primavera. El cuerpo lo sabe. Bueno, la primavera cada vez está más ausente porque pasamos del invierno al verano. Pero vamos a dejar este pequeño diario secreto que tengo por aquí. para que puedas organizar tus affairs y escribir tu nueva novela. aquí me parece un pequeño dañilloso. ¡Te hagas precioso! Y eso, llevarlo y además contar a los periodistas súper en serie en plan de, no sé, espérate que voy a sacarme mi lista de ideas. Hombre, claro. Te sacas eso, me parece icónico. Es de las cosas más bonitas que pienso mi vida. Esto hay que ponerle un nombre. Inés, ¿qué pensabas? ¿De eso te lo enseñan de pequeña? Te vuelvo loca. Yo de mayor. Pero tú de pequeña con lo que te gustaban los colores y tal, yo tengo que decir que lástima que ya no esté de pleito, hostia, porque me encantaría ir a los juegos, a los socias, para decir, un momento que tengo aquí un dato. Una rubia muy legal sería. Una rubia muy legal. Oye, qué maravilla haberte tenido. Esperamos que pongas ahí aunque sea unas notitas. Sí, bueno, las ideas, los escritores necesitamos siempre para contar ideas. Igual luego le plagio la idea de... A esto me lo voy a apuntar todo porque luego se olvida. Es que tía, es que luego las palabras se las lleva el viento. Tía, pues mil gracias por haber estado con nosotras. Sacas la novela dentro de poquito, que vayas súper bien con ese fanfic de Shakira, no es broma. Con ese rollo y gracias mamasita y a todas dulces y saladas equipo por estar un día más con nosotras. Equipo a todo el equipo que lo hace posible y por supuesto a vosotras que sí que lo hacéis posible que señores que nos estéis escuchando. Y nos gusta mucho encontraros por la calle y que nos digáis escucho dulces y saladas. Correctísimo. Y yo digo, pues bien que haces, a seguir escuchándolo. ¡Haz un besazo guapetón! ¡Adiós! Dime, Eduardo Culembi. Dale play que llegó el momento de reír así que no pierdas el tiempo. Te lo disines, Andrea también. Tu podcast favorito para pasarla bien. Dulces y saladas.